Jaguares de Córdoba confirmó este jueves 16 de julio cuatro contagios de coronavirus en la institución. Se trata de cuatro jugadores que pertenecen a sintomáticos y a quienes ya se le está dando manejo específico para las personas contagiadas. Fueron 36 las muestras tomadas y analizadas. Esto luego de que en semanas anteriores pruebas de la COVID-19 a la plantilla entre jugadores, cuerpo técnico y otros miembros administrativos en la institución. Las pruebas fueron analizadas por el laboratorio de la Universidad de Córdoba y los reportes de los jugadores contagiados serán remitidos a sus respectivas EPS. Los cuatro contagios están siendo monitoreados constantemente mientras se realiza un cerco epidemiológico. Al igual que en otros clubes de fútbol profesional colombiano, Jaguares de Córdoba ha adelantado los requerimientos del Ministerio de Salud y del Ministerio del Deporte para empezar la fase de entrenamiento a partir de esta semana.